Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un juego tenemos Alice in Borderlands, serie dirigida por Shinsuke Sato y protagonizada por Kento Yamasaki, Tao Chuchiya, Nishiro Murakami, Yuki Morinaga y Keita Machida con una duración de 50 minutos por capítulo del género ciencia ficción fantástico y thriller fue estrenada en el 2020. Esta historia empieza con los tres mejores amigos, Arisu, Karube y Chota. Son tres amigos con diversos grados de nivel de vida. Ellos un día se encuentran después de un día horrible en el trabajo y también en casa. Después de estar charlando ahí en la calle, hacen al imbécil en un cruce, en el cruce de Shibuya y fingen que están huyendo de la policía y claro, se esconden en el baño de caballeros de la estación cuando ocurre un apagón inusual. Al salir son recibidos con un Shibuya completamente vacío y bastante lleno de basura, lo que es un espectáculo bastante inquietante en realidad. Entonces, buscan y no pueden encontrar a nadie más en el distrito y se imaginan que no les importaría vivir en ese nuevo mundo con solo ellos tres. Sin embargo, cuando cae la noche, se enciende una pantalla gigante que muestra información de que el juego comenzará pronto y señala el lugar. Siguiendo la señal, el trío llega a la ubicación específica y sin que ellos lo sepan se inscriben en el mismo juego. La persona que llega a continuación, Shibuki, les dice que es algo de lo que no pueden retroceder, de lo contrario serán asesinados por un láser. Lo que no dice es el hecho de que es una situación de vida o muerte. A pesar de las reglas simples, el primer juego requiere que escapen del edificio a través de una serie de puertas de vivir o morir. Bastante fácil, pero no te creas. Abra la incorrecta y saluda al láser. A ver, la cosa es que se necesitan dos conjituras descabelladas y una víctima para descubrir los mecanismos. Y por lo tanto, la ruta infalible. Un premio les espera al despejar el escenario. Una extensión de una carta de tres días. Entonces, Chota sufre una quemadura por lo que Karube y Arisu deciden participar en otro juego sin él para acostumbrarse y con suerte encontrar un médico que pueda tratarlo. Los dos se encuentran con muchos más jugadores y obtienen una visión valiosa de las funciones del juego. El trébol es el trabajo en equipo. El diamante es una batalla de ingenio. El corazón es un juego de traición, mientras que el número representa el nivel de dificultad. En el segundo lugar, allí juegan al Corre que te pillo, donde deben evitar al asesino armado y ubicar la zona segura, dentro del complejo de apartamentos de 7 pisos, dentro del límite de tiempo, por supuesto. Esta etapa es más sangrienta y aparentemente sin estrategia, pero también les permite entrar en el sistema enfermo de la frontera. Que las vidas de todos están en juego y hay un precio fatal para pagar por los perdedores, incluso si son los asesinos. En fin, como digo siempre, espero que la disfrutéis como yo lo hice. La serie no está nada mal. Aunque solo tenga una temporada y al final se haga corta, yo espero ya una segunda parte, que va a ser que sí. La cosa es que dos episodios después de empezar la serie, probablemente te sientas atraído por al menos tres de los personajes de la historia. En cuanto a episodios, estarás pensando en quién llegará a la segunda temporada y en qué tan rápido puede ser filmada y lanzada. Dirigida por Shinsuke Sato, la popular serie manga de Aroaso cobra vida en Alice in Borderlands, el emocionante viaje de acción en vivo distópico, el noir japonés y el steampunk que se transmite ahora en Netflix. Doomsday al estilo Tokio es sorprendentemente violenta, sorprendentemente estimulante, ya que una ciudad se encuentra mayoritariamente vacía. El elenco inteligente de personajes presenta la apariencia de héroes de acción de todo tipo de videojuegos, manga y anime japonés. Todos viviendo mucho brevemente en un mundo extraído libremente del clásico de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Una serie con temas de videojuegos que sigue la popular serie de Netflix de Queen's Gambit. El resultado es una historia muy diferente que permite a la audiencia intentar resolver pistas junto con los jugadores en la pantalla. Lo que esperaba cuando escuché por primera vez, como en Ready Player One, me encantó que el público pudiera descubrir qué estaba pasando junto con los personajes de esta serie. Los espectadores pueden apegarse a los personajes y sus diferentes culturas rápidamente, un poco como Jumanji, un poco como Tron y un poco como The Running Man. Y claro, un poco como Ready Player One. Alice in Borderlands es un viaje emocionante. Busque la transmisión de la primera temporada ahora en Netflix, que cubre aproximadamente la primera mitad de la historia del manga. La plataforma aún no ha publicado información para una segunda temporada, pero la serie pide al veros otra más. Bueno, la serie está realizada en Japón y contiene por lo menos una temporada con 8 capítulos, que cada uno ocupa unos 50 minutos de duración. Ha sido estrenada en el año 2020 y se espera una segunda. Así que quien no la haya visto, échale un ojo, que por mi parte diría que os encantará. Nada más por aquí. Así que ahora, Sweet Home. Hoy, encontrada en un bloque de pisos, tenemos Sweet Home, serie dirigida por Lee Eun-bok y Jang Young-bu. Y protagonizada por Song Kang, Lee Jing-uk, Lee Si-young, Lee Doo-jung y Kim Nam-hee. Y, pues, a saber, por una duración de 50 minutos por capítulo de género, fantástico, terror, thriller y drama, fue estrenada en el año 2020. Bienvenidos a Green House. Un edificio de apartamentos en ruinas que alberga a residentes con historias de fondo complejas y a menudo misteriosas de pérdida y resistencia. Un nuevo residente se une al bloque después de perder trágicamente a su familia en un accidente automovilístico. Pero bueno, todo eso ya llegará. Él planea suicidarse para poner fin a su sufrimiento y dolor por las incesantes dificultades. Todo lo que tiene son algunas prendas y su ordenador. Está muy deprimido y apenas se inmuta cuando un fragmento de metal pasa zumbando junto a su cabeza. Bueno, como dije, él está a punto de saltar del tejado cuando ve a una hermosa joven practicando ballet cerca. Su nombre es Lee Eun-ju y no es tan inocente como parecen. Como vemos, maldice y enciende cierre ríos con los filtros apagados. En fin, que la niña va de mayor, cosa que no es. Eun-ju tiene suicidio en su teléfono el 25 de agosto, el mismo día que recibe una invitación de vista previa de un videojuego. Sale de su apartamento cuando recibe un mensaje de texto sobre un paquete y ve una mano larga destripando el gato de su vecina. Con una voz que dice, tengo hambre. Pues nada, a comer. Su vecino intenta entrar pero Eun-ju pide ver sus brazos. El monstruo sediento de sangre se va y se arroja a la puerta de su vecina arriba. La bajista Eun-ju. En otro apartamento, Pyong Sang-woo come ramen y mira la televisión mientras más o menos tortura a un hombre al que ha envuelto en cinta adhesiva. Antes de que el monstruo se arroje a su puerta, Jisoo y la maestra Jun-ja-hun discuten torpemente sobre una vecina que todavía está traumatizada por la muerte de su hijo. Lee Eun-ju, el hermano de Eun-ju, está a punto de ir a trabajar cuando se da cuenta de que las luces están apagadas. Cuando bajan las escaleras, los comerciantes del vestíbulo, una pareja, están agitando la puerta para ver si se puede abrir, pero no. Pero entonces Eun-ju le pregunta a una vecina, la bombera Siu-ju Ke-jong, que está sucediendo exactamente, pero ella no lo sabe. Ni ella ni nadie. La cosa es que el mundo se adelanta y ya sabemos cómo es. El mundo, tal y como lo conocemos, se derrumba en el caos después de que una nueva enfermedad se propaga y transforma a los humanos en monstruos. La enfermedad manipula dolorosamente los deseos más profundos de los humanos con un señuelo irresistible. Y una vez infectados, los humanos rápidamente son víctimas de sus demonios. Sus demonios internos. Rara vez, los humanos pueden resistir a su demonio interior, pero existe un humano medio monstruo, poco probable en el bloque de apartamentos. Poco después, Corea se ve invadida por una pandemia en la que los humanos comienzan a convertirse al azar en monstruos espeluznantes que matan a los humanos restantes. La cosa es que el horror definitivamente no es el primer género que nos viene a la mente cuando escuchamos el título Sweet Home. Inicialmente pensé que sería una telenovela y ese no es el caso. La serie original más nueva de Netflix es todo menos dulce. Es una serie de suspense y terror adaptada del Whipton del mismo nombre, que tuvo éxito en Corea del Sur y obtuvo más de 500 millones de visitas. Sweet Home es como un giro en la historia del Apocalipsis Zombie, donde en lugar de zombies tenemos diferentes versiones de monstruos a los Silent Hill. Tenemos un escuadrón clásico de supervivientes de personalidad mixta, para darnos una variedad de tropos de personajes como el líder inteligente, los luchadores, el pacifista, el tecnológico y un excitétera bastante largo. Si te gusta la supervivencia y las historias de terror, este estará en tu callejón, en una esquinita aterrorizadora. Y es algo un poco más refrescante que lo que vendrían a ser los zombies. Este fárrafo es una oda a lo sangriento que es esta serie. Hay sangre por todas partes. Uno de los primeros síntomas en convertirse en un monstruo es que las personas tendrán hemorragias nasales incontrolables. Ni siquiera sé qué tipo de truco hay detrás de estas escenas, pero el departamento de maquillaje y efectos especiales de alguna manera pudo mostrar litros de sangre brotando de la nariz de una manera realmente inquietante. Aparte de las hemorragias nasales, también hay muchas palizas, aplastamientos de cabeza, fracturas de hueso y disparos. Por lo general, a mí que me encanta este tipo de cosas, por alguna cosa u otra, decidí quedarme porque tenía suficiente curiosidad sobre el rumbo de esta historia. Lo que también ayudó fue que los efectos especiales de esta serie no vendrían a ser los mejores. Los monstruos se ven algunos más que otros digitalizados durante algún tiempo, pero no pasa nada, porque tu inmersión sigue siendo la misma. Sweet Home es una serie de televisión coreana, original de Netflix, basada en una popular webton que es más que sangrienta y llena de muchas imágenes perturbadoras. Y las escenas realmente sangrientas no muestran cosas como en las series estadounidenses. Curiosamente, la falta de presupuestos de efectos visuales en realidad hizo que esta serie no me impidiera por completo encogerme de disgustos y cerrar los ojos en ciertas partes. Con Sweet Home piensa en los típicos tropos de supervivencia de Apocalipsis Zombie, pero en un viejo edificio de apartamentos andrajoso y con extraños monstruos que intentan matar a todo el mundo. Con el personaje principal, Junsu, esta serie me recordó mucho a un anime muy popular llamado Tokyo Ghoul, lo que quiere decir que anime siempre tiene las mejores ideas de terror primero. Bueno, en realidad no. En fin, esta serie definitivamente hace algo interesante en el ámbito del terror y la acción. El último episodio no es para nada concluyente y muestra un giro de la trama con un suspense interesante. Siempre que salga la segunda temporada me interesará ver más. Pues bien, esta serie por el momento tiene una temporada de 10 capítulos de unos 50 minutos cada uno de ellos y fue estrenada en el año 2020. Así que a disfrutar de esta serie que nos va a dejar indiferentes. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.